Como una gran burla, calificó la oposición venezolana el ejercicio cívico-militar que activó el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar una supuesta invasión estadounidense. Las imágenes son tragicómicas, porque hay empleados públicos, pensionados, gente en edad de jubilación, evidente, que casi no puede cargar el fusil, que fueron obligados a participar para demostrar fuerza. En algunos casos, demostró todo lo contrario. Aquí está el pueblo, agarrido, aquí estamos las mujeres. United States, Marine. Now Ealers, officer, Ealers, officer, good sir, IAEA, rural. Hombres y mujeres de todas las edades son los guardianes de la revolución chavista los llamados a defender el gobierno de Nicolás Maduro en estos tiempos difíciles. Los venezolanos sabemos defendernos, porque en esta patria nosotros la vamos a defender como sea. El régimen venezolano también usó a personas discapacitadas y de la tercera edad en estos entrenamientos militares, muchos obligados bajo la amenaza de retirarle la pensión y la ayuda social. El régimen venezolano también usó a personas discapacitadas y de la tercera edad en estos tiempos difíciles. En el sector José Félix Rivas. Vamos a ver aquí un plan de defensa. Puede haber en nuestro territorio una intervención armada por parte de los Estados Unidos de América. Todos los sábados estos simples ciudadanos practican ejercicios militares. Tenemos que estar ahí engranaditos con el poder popular, que es el pueblo, porque nosotros también somos pueblo. Y ese pueblo es uno solo. Y ese uno solo es Chávez. De nuestro comandante eterno e invicto, Nicolás Maduro. De nuestro comandante eterno y invicto, Nicolás Maduro. En esta fila los obligaban a colocarse los cascos y cargar los fusiles sin tener idea de cómo funcionaban. De nuestra fila los fusiles sin tener que ver. Derisa en la fila los pasos. La tumba los fusiles sin terapé accentuados sin tener que poder lanzar a la ropa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.